Hola artistas de todo el mundo, vamos a dibujar a Miguel Cervantes Saavedra de una forma muy fácil y sin técnicas, así que empezaremos con la nariz. Empezaré usando un lápiz 2B. Luego dibujaremos los ojos. Por aquí los párpados. Las cejas. Y parte del bigote. Por aquí dibujaremos la silueta de rostro. Y una gran barda como el maestro Rochi. Por aquí dibujaremos el labio y luego la oreja. Por aquí dibujaremos el cabello. Y por último ya dibujaremos parte de su vestimenta característica. ¡Gracias! Ahora lo siguiente que haremos será borrar los trazos con borrador. Pero si terminar de borrar todo el dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, para realizar el color de este dibujo, procederemos a pintar los ojos con color negro. Y remarcarlo si es posible. Ahora con un color marrón dibujaremos las cejas y delineamos parte del rostro. Ahora con un color crema, color piel. Vamos a pintar parte del rostro haciendo unos degradados para que tenga luz el rostro y tenga mucho más volumen. ¡Gracias! 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 Y aquí para la barba usaré un lápiz 2B y haremos este efecto de textura. ¡Gracias! 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 Para el cabello usaremos un lápiz color marrón y lo pintaremos con también puros trazos. ¡Gracias! 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 El rostro. Con color amarillo pintaremos parte de la vestimenta. El rostro. Y ya finalmente con un lápiz remarcaremos parte de esta vestimenta. El rostro. El rostro. Y ya finalmente con un lápiz remarcaremos parte de esta vestimenta. Y ya finalmente con un lápiz remarcaremos parte de esta vestimenta. Y ya finalmente con un lápiz remarcaremos parte de esta vestimenta. Y ya finalmente con un lápiz remarcaremos parte de esta vestimenta. Y con esto estaría terminado nuestro dibujo. Si quieres más tutoriales así no olvides escribirme en la caja de comentarios. Te habla José Zapata Castillo. Y recuerda dibujar todo lo que existe en este mundo. Adiós. 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 Adiós.